Este es un podcast de Grupo Acuario Lomas, con la misión de contribuir al desarrollo de una cultura para mejorar el bienestar de las mascotas. Esto es Animal Friends con Paola Pérez. Hola, Animal Friends, soy Paola Pérez, maestra en ciencias, y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es bastante interesante si lo llevamos a explicarlo desde un lado un poco más allá de lo socialmente conocido, que es el comportamiento alimenticio de los gatos. Para esto vamos a hablar que ellos se rigen a base de una secuencia, que es principalmente lo de caza, y realmente ellos no se han desapegado de eso desde sus ancestros. Pero ahorita llegamos a esa parte. Primero hay que hablar un poco acerca de las cosas o los factores que afectan qué comen, qué no comen, cuándo quieren comerlo y cuándo no quieren comerlo. Y empezamos entonces con los aspectos genéticos, que son las cosas hereditarias que todos los gatos lo tienen, y es para empezar qué tipo de sabores les llaman la atención. Y va a ser primero el ácido, el amargo, lo salado, y por último, 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 lo dulce. Realmente solo reconocen esos cuatro sabores, pero lo dulce es lo que menos les llama la atención, pues de papilas gustativas para ello está asignado menos del 5%, lo que quiere decir que realmente nada de lo dulce les va a llamar la atención. Muchos fabricantes se dedican mucho a meterle cosas de sabores dulces a las cosas de gatos, sin embargo, anatómicamente no les tendría que llamar la atención. Pero tal vez la parte del olfato es lo que les ayuda. Ahorita llegamos a las características de un alimento que les pueden llamar la atención. Otra cosa importante que es hereditaria es el comportamiento. Todos los gatos tienen ese instinto cazador, pero no todos lo terminan de desarrollar. ¿Por qué lo desarrollan más o menos? Es principalmente por cosas que ven a su madre. Si la madre es cazadora, los gatitos suelen adoptar ese comportamiento de cazadores, sin embargo, aquellos que no lo llegan a visualizar lo pueden malinterpretar llevándolo con juguetes más que con presas. Y esa misma secuencia sí se las enseña a su mamá a partir de los 10 días, y de hecho comienza a llevarles algún tipo de presa, incluso sus croquetas, como para imitar que ellos van en búsqueda del alimento. Y ellos a su vez van a imitar todo lo que su mamá haga. En pocas palabras, ellos van a asegurarse o genéticamente están diseñados al ver que si ella se los come y es seguro, para ellos va a hacerlo también. Entonces suelen ser muy adaptables en comportamiento. Pero esta parte social de comer es lo único que conservan cuando son gatitos. Todo lo demás desaparece de alguna manera, porque a diferencia del perro, ellos no comen para estar o sentirse en una sociedad. Ellos son cazadores solitarios y si comen solitos, todo bien. De hecho, no les importa mucho si su gato hermano de camada comió o no. Con que ellos hayan comido es suficiente. Ahora pasando un poco más a la parte del alimento, vamos a poder ver dos importantes comportamientos que estudiado se ha visto en cuanto a estadística. No está 100% comprobado que así sea o así tenga que ser en todos los gatos. Pero por estadística se dice que si la palatibilidad del alimento les gusta, es decir, como lo perciben, lo que van a hacer es lamerlo, olfatearlo y se van a lamer casi toda la cara. Si no les gusta la palatibilidad en cuanto lo comienzan a morder, lo que van a hacer es incluso escupirlo, lo van a ignorar y suelen lamerse solamente la nariz después de haberlo olfateado, como intentando limpiar el aroma y la palatibilidad que tiene este alimento. Hay muchos gatos que tienen dos tipos de reacciones en cuanto a nuevos alimentos. Y hay veces que no es necesario que se haga un cambio alimenticio, solo porque nos gustó otra marca, sino porque así lo dicta en cuanto a nutrientes. Puede que el alimento que le estemos brindando a nuestros gatos sea carente y queramos mejorarle su alimentación y ese cambio puede ser un poco complicado. Hay algunos gatos que les da algo que se llama neofilia, que es decir, les gusta tanto el nuevo alimento que van incluso a aumentar la cantidad de veces que quieren comer y llegan a consumir entre 100 kilocalorías al día. Y después de un mes se adaptan y lo vuelven a bajar a 60 kilocalorías al día. Sin embargo, hay otra reacción que es todo lo contrario, que se llama neofobia. Y la neofobia, pues como lo menciona, es el miedo a consumir esto nuevo. No tanto porque no sepa bien o no tanto porque no tenga los nutrientes esenciales, sino que puede haber varias situaciones que arruinen un poco su experiencia. Desde, por ejemplo, hay muchos alimentos que mencionan que tienen grandes, grandes cantidades de ácidos grasos para los gatos. Sin embargo, se pueden descomponer los ácidos grasos que contienen si no están bien sellados o si no tienen un envase o empaque adecuado. Y ese tipo de alteraciones de ácidos grasos es lo que no les llama la atención, pues comienzan a oler pues agrio de alguna manera y los gatos no se lo van a consumir por muy nutritivo que esté el alimento. Sin embargo, hay otros porque simplemente son un poco más catadores en cuanto a su carácter de comida y por ende no se lo van a consumir tan rápido, al igual que puede que tengan diferente aspecto o forma o tamaño a la croqueta que estaban acostumbrados. Alternativas para poderles hacer este cambio y que no sea tan complicado. Una es acercarles, por supuesto, al alimento sin necesidad o sin tener que esperar a que se lo consuma. La otra manera es darle justo este alimento o proporcionárselo cerca del que ya consumen y cada vez que sea nuevo, más o menos unos tres días seguidos sin cambiarlo o alterarlo y se lo retiramos. Nada más es como para que haga familiaridad con el nuevo alimento. Otro tip es darles tal cual un pedacito en la boca. Si te deja, por supuesto, en otra araña, lo puedes ir integrando para que se vea familiarizando. Y por último tenemos que si es húmedo o semi-húmedo, se lo untes tantito en las patas delanteras para que ellos se familiaricen más con este sabor y puede que lo adquieran mucho mejor. La verdad es que los gatos sí son rejegos, pero son más que rejegos, son selectos. Si no les gusta el alimento va a ser bien complicado que se lo cambies, pero hay algunas ocasiones, como te menciono, que es necesario sí o sí. Otra cosa por la cual de factor les interesa a los gatos es el aroma. Ellos son buenísimos oliendo. En general es lo que más les puede determinar si les va a gustar o no un alimento, cómo huele. Y como te mencioné, algunos factores que ni siquiera podemos controlar nosotros, como es esta parte de los ácidos grasos que se oxidan y que ya no les huela muy bien la nueva croqueta, en general a ellos les llama la atención esto y si, por ejemplo, tiene algún tipo de proteína extraña o diferente que jamás hayan olido, créeme que no lo van a probar porque es súper difícil que ellos se orienten solamente por esto porque a pesar de que les pueden ser muy nutritivos en su selectividad, lo van a descartar totalmente. Pero tenemos justo esto, como les mencioné, del aroma. Hay un tip que también se llega a generalizar que es la forma en cómo pueden poner como algún tipo de saborizante en las industrias en general que es más que mezclar en todos los ingredientes algún tipo de saborizante ácido o amargo, lo que hacen es esparcirlo hasta el final para que se conserve mejor y para que también los ácidos grasos se mantengan bien. Incluso como tip te manejo si necesitas tener alguna dieta en especial o darle algún tipo de medicamento especial a tu gato, les gustan más las comidas o los alimentos que van a ingerir de una temperatura pues digamos corporal, pues como te menciono son cazadores, entonces les gustan por ahí los sabores que tienen o están en una temperatura arriba de los 35 grados hasta los 40, tampoco hay que superar esto y en general podrías incluso calentar sus croquetas tantito o alguno de sus nuevos alimentos se los calientas a microondas, no pasa nada o a baño María, pero que no exceda este tipo de temperaturas y como esto favorece muchísimo a que los aromas se volatilicen pues va a ayudar a que les llame mucho la atención. Otra manera que también son selectivos es la forma de las croquetas, es mucho más fácil que le mudes a un gatito, por ejemplo las croquetas de la misma marca porque suelen tener una forma muy similar, entonces como ya lo tienen bien caracterizado y son prensibles, es decir, no les cuesta masticarlos, va a ser mucho más fácil que muden a la croqueta de adulto de la misma marca si es que tienen la misma forma, las mismas características similares, proteínas similares, pues ya va a ser algo muy reconocible para ellos. En algunas ocasiones no pasa, sin embargo también no te espantes, puede ser que todavía no sea el momento de hacer el cambio tal cual de gatito a gatos. Curioseando. Como dato curioso tenemos que los gatos tienen o suelen tener un trastorno alimenticio que se llama pica y este consiste en que les gusta comer o básicamente juguetear con cosas textiles, principalmente con lana y cuando se lo tragan suele ser causa de ir al veterinario. Esperamos que este podcast te haya gustado, recuerda seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales oficiales los temas que quieres aprender de tus mascotas.